Hola amigas, ¿cómo están? Espero que muy muy bien. Les doy la bienvenida a su canal, Gumi Lupis Crochet, donde aprenderemos a hacer amigurumis. Como ya vieron en la miniatura, mis hermosas, vean lo que les tengo. Vean, 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 vean. Sí, al profesor Jirafales, ya lo estaban esperando. Quien está tejiendo la colección del Chavo del Ocho, que ya tenemos la mayoría de personajes aquí en el canal, estaban esperando con ansias al profesor Jirafales, porque ya tenemos a doña Florinda, y este profesor ya le lleva sus rosas, como siempre, bien enamorado. Vean qué bonito quedó, vean. Está facilísimo, mis hermosas. Mira, aquí está todo lleno de relleno. Vean qué bonito, sí. Y este hermoso profesor Jirafales, déjenme les digo cuánto mide. Mide del sombrero a los pies 17 centímetros, mis hermosas. Sí, doña Florinda creo que mide 16, 15 y medio, algo así. Él sube por el sombrero. Ajá. Ahora que si lo quieren hacer más alto, nada más le dan unas dos vueltas más en las piernitas y quedará más alto. Bueno, pues este profesor Jirafales yo lo realicé con hilaza sinfonía, en color negro, un poquito de beige, azul marino, blanco, rojo, color piel, con ojitos del número 8, un pelín de café para su boquita, hilo rojo y verde por si quieren hacer sus flores, sus rositas, y pues nada más de material. Vean qué guapo. Ahora, para tejerlo, yo utilicé mi gancho del número 2, separador de puntos, aguja, tijeras, déjenme hacer con mis tijeras, tijeras, limpia pipas para articular sus bracitos, aquí están los ojitos que son del número 8, y un poco de relleno para alimentar a nuestro hermoso profesor Jirafales. Ese es todo el material, mis hermosas. Y este personaje lleva muchos detalles pequeñitos, entonces está fácil de tejer, muy fácil, lo único que se podría decir que nos cuesta, pues serían los detalles como la corbata, el cuellito, los puñitos, las rositas, el cabello, o sea, son detalles pequeñitos, pero que le van a dar mucha vida a este personaje hermoso. Bueno, mis amores, pues sin tanto, bla, 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 y si ya se suscribieron, ¿ya le hicieron? Muchas gracias, mis lindas. Comenzamos. Ok, mis amores, vamos a comenzar por los piecitos, y con hilo color negro vamos a hacer los zapatitos. Vamos a tejer un anillo mágico, yo sé que el color negro, mis amores, es difícil, y no se los quise hacer de otro color, porque quiero tener mi colección bien completa. Entonces, pues nos vamos a ir guiando por las instrucciones para que vayan creando este personaje que es en color azul marino y negro, que son un poco difíciles de tejer, pero ustedes los van a tejer a la luz de una ventana, de una buena lámpara, ¿sí? Entonces no va a ser difícil. Van a ir guiándose por las instrucciones. ¿Sale, vale? Bueno, ya tenemos aquí nuestro anillo mágico, vamos a hacer cinco puntos dentro del anillo. Esta vez solo serán cinco puntitos dentro de nuestro anillito. ¿Hay quien me ha preguntado, mis hermosas, que si es el mismo cuerpo para todos los personajes? Y prácticamente sí, pero no. Sí, porque lleva la mayoría de puntos, por ejemplo, los pies, pues son los mismos, pero en el cuerpo no. Lleva modificaciones porque, pues, el ñoño es gordito, el profesor Giralda es flaquito, el chavo es, pues, un cuerpo, pues, más parejito y así. Entonces lleva unas pequeñas cambios, pero quedan de acuerdo al cuerpo del personaje, ¿sale? Entonces, pues, sí, no, no es el mismo cuerpo. Lleva modificaciones. Pero les va a quedar bonito, bonito. Vamos a ver. Ya terminé mis cinco puntos aquí en el anillo mágico. Voy a tejer aquí en el primer punto de la primera vuelta y voy a hacer un punto y lo voy a marcar, mis amores, porque estamos tejiendo en espiral y esto nos sirve para no perdernos, ¿sale? Me han preguntado también por este marcador de puntos. Estos marcadores de puntos me los regalaron, pero pregunté a quién me los regaló y me dicen que son los que sujetan los cuellos y los puños de las camisas en las tiendas de prestigio. Quiere decir, amor, Liverpool, Suburbia, o sea, esas tiendas. Tienen estos brochecitos, estos aseguradores para que no se suelten los puños ni los cuellos, ¿sale? Por quien ha preguntado, pues así me dijeron. Me falta investigarlo, pero así me dijeron. Bueno, ya tenemos aquí nuestro primer punto marcado. Voy a volver a entrar en el mismo punto, mis hermosas, y voy a realizar un aumento. O sea, dos puntos en un solo punto. Me voy a ir tejiendo así por toda la vuelta un aumento en cada uno de los cinco puntos. Al final tendremos diez puntos. Aquí, mis amores, terminamos nuestra vuelta dos. Continuamos con la tres. Vamos a hacer un punto, lo marcamos. Ahí mismo vuelvo a entrar para hacer un aumento. Ahora voy a tejer dos puntos. Uno. Dos. Voy a realizar tres aumentos. Uno. Dos. Y tres aumentos. Realizo dos puntos solitos. Uno. Dos. Me quedan dos puntos por terminar. Y ahí voy a hacer dos aumentos. Un aumento. Y dos aumentos. Al final de esta vuelta tendremos dieciséis puntos. Vamos por la vuelta número cuatro. Hacemos un punto. Lo marcamos. Bueno, aquí ya dijimos un punto, un aumento. Disculpen, mis amores. Se si viene llamada. Hacemos dos puntos. Y vamos a hacer una secuencia de un punto, un aumento por tres veces. Hago un punto. Un aumento. Va una. Un punto. Un aumento. Van dos. Y un punto. Un aumento. Van tres veces. ¿Sale? Ahora voy a tejer dos puntos solitos. Uno. Dos. Y voy a repetir un punto, un aumento, pero esta vez solo dos veces. Un punto. Un aumento. Ya va una. Y un punto. Un aumento. Dos veces. ¿Ok? Así terminamos la vuelta número cuatro con veintidós puntos. Vamos a tejer la vuelta número cinco, mis amores. Y vamos a realizar un punto tomando solo la hebrita trasera de nuestro punto de la vuelta anterior. Y marcamos. Y voy a tejer así un punto sobre cada punto de los veintidós que tenemos, pero solo tomando la hebrita de atrás. Ajá. El blo que le dicen. ¿Sale? Entonces termino esta vuelta. Y en la vuelta número seis, tejo otra vuelta recta. O sea, un punto sobre cada punto, pero ya tomando el punto completo. Ajá. En la vuelta cinco, por la cadena de atrás. Y en la vuelta seis, igual una vuelta recta, pero ya tomando nuestro punto completo. Ok, mis amores. Ok, mis amores. Aquí ya terminé la vuelta seis. Vamos a continuar con la siete. Y vamos a hacer un puntito, lo marcamos. Ay, permítame que se me zafoje. Un puntito, lo marcamos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, y seis. Ahora vamos a realizar cinco disminuciones, mis hermosas. La disminución es tomando la hebrita de afuera del punto que sigue, la hebrita que da hacia mí, o la de adelante, y del punto que sigue. De los dos puntos siguientes, tomo la hebrita de adelante, y hago mi punto normal. Y ahí se formó mi disminución. Vuelvo a hacer lo mismo. Aquí está. Y llevo dos disminuciones. Vamos a realizar cinco. Aquí va la tercera. La cuarta. Y la quinta. Aquí está. Y me quedan seis puntos, que son los que voy a tejer rectos. Y al final de esta vuelta, mis amores, tendremos catorce puntos. Aquí está. Catorce puntos. Así nos va quedando. Ok, mis amores, vean, aquí terminé esta vueltita que fue la siete. Pero antes de continuar con la ocho, vamos a ponerle una plantillita aquí al zapatito para que no se aglobe. Vean, si le meto relleno se va a hacer así una bolita aquí. Lo que quiero es que quede planito. Y con una tapita de agua de garrafón, vean, esta tapita, le quité la orilla, la partí a la mitad y con una mitad saqué este circulito. Miren, sale de la mitad de una tapita. Bueno, este le voy a poner aquí en el fondo un poco de silicón frío o caliente. Aquí abajito, donde hicimos el punto atrás, ese es el límite de esa basecita, ¿vale? Y voy a colocarle esta plantillita aquí. Ahí está. Ajá. Pongo el pegamento en el tejido directamente porque si lo pongo en la tapita, bueno, en la plantillita, hago un batidero, un cochinero aquí y se me embarra todo. Entonces, vean, aquí ya quedó planito, ¿ya vieron? Ya queda como si fuera la plantilla del zapatito. Ahora sí, mis amores. Ya hecho eso, vamos a continuar con nuestra vuelta número 8. Hay que esperar que se seque, pero sí, yo espero, se nos va el tiempo. Entonces, vamos a continuar. Y vamos a hacer, en la vuelta número 8, un punto lo marcamos, dos, tres, cuatro, cinco puntos. Vamos a realizar tres disminuciones. Una, ¡ay, qué ruidero! No sé si se escucha. Pasó una moto. Dos, y tres. Tres disminuciones, mis hermosas. Y terminamos con seis puntos. Al final de esta vuelta tendremos 14 puntos. Aunque, mis amores, vean, aquí terminamos ya la vuelta número 8. Vamos a cambiar a color. Yo le puse a color hueso. Ustedes le pueden poner algún otro color. Blanco, si quieren. Vamos a hacer aquí un cambio de color. Y vamos a hacer una vuelta, mis amores. Dejen, hago mi cambio aquí. Ahí se me atoro con la hebrita. Y vamos a hacer, mis hermosas, una vuelta. Bueno, en la vuelta 8 nos quedan 14 puntos, ¿sale? Y en esta vuelta, que es la 9, vamos a hacer esos 14 puntos, un punto sobre cada punto de la vuelta anterior. Aquí están, mis hermosas. Terminé la vuelta número 9. Pero antes de cerrar el último puntito, vamos a cambiar a color azul marino. O el color que ustedes hayan elegido hacer el traje del profesor girafales. Y vamos a realizar lo mismo, mis hermosas. Un punto sobre cada punto de los 14 que tenemos de la vuelta anterior. Aquí estoy haciendo mi cambio de color. Y me voy a ir tejiendo un punto sobre cada punto. En la vuelta 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. 8 vueltas rectas con 14 puntos cada una. Aunque, mis amores, vean, aquí ya terminamos hasta la vuelta 17. Así que del piecito, ajá. Vamos a realizar 2, mis hermosas. Vean, aquí ya tengo el otro. En el primero voy a cortar un poquito de hilo y lo voy a reservar. Y en el segundo no voy a cortar hilo porque vamos a seguir tejiendo con este mismo hilo. ¿Qué voy a hacer? Miren, ya rellené las 2 piernitas. ¿Vale? Hay que ir rellenando conforme vamos avanzando para que no se nos dificulte al final. Voy a avanzar 4 puntitos. Aquí donde terminé voy a avanzar 1, 2, 3 y 4 puntitos. Para posicionarme en el lado interno de la piernita. Ajá. Ahora, voy a tejer 2 cadenitas. Aquí están. Y voy a unir las piernitas. Voy a ponerlas las 2 de frente. Mirando al frente. En esta, ajá, donde no está el gancho voy a presionar. Y aquí donde se hace el doblez, ahí voy a entrar con mi gancho. Ahí voy a entrar y voy a hacer un puntito. Vean, aquí está mi punto. Y este punto lo vamos a marcar, mis hermosas. Aquí será nuestro nuevo inicio de cada vuelta. Ahí está. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer los 14 puntos de esta pierna. Déjenme ver dónde estoy. Aquí estoy. Los 14 puntos de esta piernita, los voy a tejer 1 punto sobre cada punto. Aquí ya tejí los 14 puntos de esta piernita. Ahora voy a tejer los 2 puntos en las 2 cadenitas que tejí aquí. Aquí, en cada una de las cadenitas, tejo 1 punto. Ahí está. Y voy a retomar la otra piernita y voy a tejer los 14 puntos de la otra piernita. Terminamos los 14 puntos de la otra piernita. Ahora voy a tejer 1 punto en cada una de las cadenitas del otro lado. Nos queda ahí una hebrita. Entonces, ahí voy a tejer el otro punto. ¡Ay, no veo, mis hermosas! Es que tengo la cámara muy cerquita de las manos. Déjenme lo tomo. Ahí está. 2 puntos. ¿Sale? Al final de esta vuelta, mis amores, tendremos 32 puntos. Voy a quitar el separador de puntos aquí. Y sin perder de vista ese puntito, porque luego se nos esconde, vamos a entrar ahí y hacemos 1 punto y lo marcamos. Vamos a realizar nuestra vuelta número 19, tejiendo 1 punto en cada uno de los puntos de la vuelta anterior. Entonces, vamos a hacer la vuelta 19, 20, 21 y 22, 4 vueltas rectas con 32 puntos cada una. Ok, mis amores, terminamos ya. Miren la vuelta 22. Así va ya nuestro pantaloncito. Vamos a realizar nuestra vuelta 23. Y vamos a tomar la hebra trasera, solamente la trasera. Vamos a marcar aquí el primer puntito. Y me voy a ir tejiendo punto por punto de la vuelta anterior, pero solo tomando la hebrita de atrás, solo tejiendo en blu por toda esta vuelta. Terminamos nuestra vuelta 23. Continuamos con la 24, ya tomando el punto completo, mis hermositas. Vamos a hacer un punto. 2, 3, 4, 5, 6 puntos y una disminución. Ya sabemos hacer las disminuciones. Y vamos a tejer por toda esta vuelta 6 puntos, una disminución. Al final tendremos 28 puntos. Les voy a dar la secuencia que sigue para agilizar. En la vuelta 25 y 26, son 2 vueltas, tejeremos 1 punto sobre cada punto de los 28 que tenemos en esta vuelta. En nuestra vuelta 27, tejeremos 5 puntos, una disminución, 5 puntos, una disminución, así por toda la vuelta. Y al final tendremos 24 puntos. Nuestra vuelta 28 y 29, tejeremos esos 24 puntos en cada vuelta. En la vuelta 30, tejeremos 4 puntos, una disminución, 4 puntos, una disminución, por toda la vuelta, al final tendremos 20 puntos. En la vuelta 31, perdón, me quedé de aripo. En la vuelta 31, tejeremos 20 puntos, uno en cada uno. Ahí solo será una vuelta. En la vuelta 32, tejeremos 3 puntos, una disminución, 3 puntos, una disminución por toda la vuelta. Al final tendremos 16 puntos. En la vuelta 33, tejeremos 2 puntos, una disminución, 2 puntos, una disminución por toda la vuelta. Y al final tendremos 12 puntos. Llego a esa vuelta y regreso. Aquí, mis amores, vean, aquí ya terminé la vuelta 33. Pero antes de terminar el último puntito, vamos a cambiar a color piel. Sí, ya vamos a comenzar, ¿qué es la cabecita? Vean, ya casi acabamos el cuerpo. Ahora, mis hermosas, ¿qué vamos a hacer? Ya que cambiamos de color, vamos al siguiente punto, pero tomando la hebrita delantera, mis hermosas. Miren, solo la hebrita que está hacia mí, la hebrita delantera, y vamos a hacer un punto. Ahora, ahorita no lo voy a marcar porque ahí se nota donde cambié color, donde empezó la vuelta. Vuelvo a entrar en el mismo lugar y voy a hacer un aumento. Entonces, me voy a ir tejiendo aumentos en cada uno de los puntos, de los 12 puntos que nos quedaron. Un aumento, tomando en cada punto la hebrita delantera. Solamente, mis hermosas, nos vamos a llevar los hilitos que nos quedan ahí para irlos perdiendo. Y déjenme, los voy cortando para que no les tape ahí la visibilidad a ustedes. Ahí está. Ajá, entonces nos vamos a ir tejiendo así, un aumento en cada punto, tomando la hebrita delantera. Y al final tendremos 24 puntos. Terminamos la vuelta 34, continuamos con la 35, hacemos un puntito y lo vamos a marcar, mis amores. Ahora sí hay que marcarlos para no perdernos. Y en esta ocasión vamos a tejer 3 puntos, 3 y un aumento. Así nos vamos a ir tejiendo por toda la vuelta, 3 puntos, un aumento, al final tendremos 30 puntos. Terminamos nuestra vuelta 35, continuamos con la 36 y vamos a hacer un punto, lo marcamos. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Ay, creo que los apreté mucho, no puedo meter el gancho. 4 puntos y un aumento, mis hermosas, hasta terminar. Ven aquí se me hizo un nudo. Ok. 4 puntos, un aumento, 4 puntos, un aumento, por toda la vuelta, al final tendremos 36 puntos. Les voy a dar la vuelta que sigue, que es la vuelta 37, donde tejeremos 5 puntos, un aumento, 5 puntos, un aumento, así por toda la vuelta, y al final tendremos 42 puntos. Llego a esa vuelta y regreso. Ok, mis hermosas, llegamos a la vuelta 37, la terminamos. Vamos a continuar con la 38 y vamos a hacer nuestro puntito y lo marcamos. Vamos a tejer un punto sobre cada punto de los 42 que tenemos de la vuelta anterior. En la vuelta 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 46. 9 vueltas rectas con 42 puntos cada una. Ok, mis amores, vean, aquí ya llegué a la vuelta 46, así va la cabecita. Vamos a continuar con la vuelta 47 y vamos a hacer un punto, lo marcamos, 2, 3, 4, 5 puntos y una disminución. Nos vamos a ir tejiendo así por toda la vuelta, 5 puntos, una disminución, al final tendremos 36 puntos. Les voy a dar la secuencia que sigue. En la vuelta 48, tejeremos 4 puntos, una disminución, 4 puntos, una disminución por toda la vuelta, al final tendremos 30 puntos. En nuestra vuelta 49, tejeremos 3 puntos, una disminución, 3 puntos, una disminución por toda la vuelta, al final tendremos 24 puntos. En nuestra vuelta número 50, tejeremos 2 puntos, una disminución, 2 puntos, una disminución por toda la vuelta y al final tendremos 18 puntos. En nuestra vuelta 51, tejeremos 1 punto, 1 punto, 1 disminución, así por toda la vuelta, al final tendremos 12 puntos y en la vuelta 52 tejeremos 6 disminuciones. Por ahí de la vuelta 49, 50 vamos a rellenar muy bien, en la 51 terminamos de rellenar y dejamos hilo para cerrar. Pero al llegar a la vuelta 52, regreso para decirles cómo hacerlo. Ok, mis amores, vean, aquí he llegado a la vuelta 52, ya hice mis 6 disminuciones, ya rellené muy bien. Ahora voy a hacer aquí un punto deslizado, una cadenita y voy a dejar un poco de hilo solamente para poder cerrar este espacio que nos quedó aquí arriba, este hoyito. Bien, ahí está, ya está bien rellenita, ya le di formita con mis manos, ahora vamos a ensartar nuestra aguja con ese pedacito de hilo que dejamos y vamos a cerrar. ¿Cómo vamos a cerrar, mis hermosas? Vamos a entrar por la hebrita delantera, el punto, solo tomando la hebrita delantera y vamos a pasar por los 6 puntitos que quedaron al final. Aquí llevo 4, 5 y 6. Ahora voy a colocar aquí mis dedos, aquí jala, sujetando aquí esta parte para que no se estire la cabecita y voy a cerrar. Vamos a realizar aquí un nudito y si se dan cuenta queda como si fuera un anillito mágico al final, queda muy bonito. Vamos a entrar por aquí en el centro y vamos a salir por alguna parte de la cabeza, vamos a cortar, ahí está y listo. Tenemos ya la cabecita lista, cerradita, muy bonita, acomodamos nuestro relleno, damos forma, que el relleno se distribuya muy bien. Y aquí está nuestro cuerpo de nuestro profesor jirafales. Vamos a hacer la orillita de aquí, antes de colocar los bracitos y de tejerlos, vamos a hacer la orillita que lleva el pantalón para distinguir la camisa o el saco del pantalón, ¿sale? Voy a hacer con hilo azul un nudito corredizo, ahí está. Y vamos a hacer. Vamos a tomar a nuestro muñequito de cabeza, vamos a entrar en la hebrita de aquí de la vuelta 23, la que quedó por delante, cuando tejimos el punto atrás, ¿recuerdan? Vamos a entrar por ahí y hacemos una cadenita, entro en el mismo lugar y voy a hacer un punto deslizado, un punto deslizado. Voy a ir tejiendo puntos deslizados por toda la vuelta, nada más para formar esa parte divisoria entre el pantalón y el saco, o la parte de arriba del cuerpo. Entonces, me voy a ir tejiendo así, por toda esta vuelta, con punto deslizado, hasta terminar. Aquí ya terminamos, mis hermosas, hacemos una cadenita, cortamos un poco de hilito y vamos a perder estas hebritas que quedaron aquí con aguja, ¿sale? Y vean, aquí ya se ve la división, ajá, donde está el pantalón y la parte de arriba. Bueno, continuemos con los bracitos. Ok, mis amores, vean, aquí yo adelanté un poquito el bracito porque es algo que ya venimos manejando. Hice un anillo mágico en el cual tejí seis puntos en color piel. En la vuelta dos, tejí un punto, un aumento, un punto, un aumento, y al terminar me quedaron nueve puntos. De la vuelta tres, cuatro y cinco, tejí esos nueve puntos en color piel. Y aquí está la parte de la manita. Antes de terminar de cerrar el último puntito, voy a cambiar a color azul. Y aquí vamos a tejer esos mismos nueve puntos, pero por la cadenita de atrás. Tomo la hebrita de atrás del punto y voy a tejer mis nueve puntos que tenía yo aquí en la vuelta anterior. Todos por la cadenita de atrás. Ok, mis amores, vean, aquí ya terminé la vuelta seis. Ahora ya tomando el punto completo, mis hermosas, voy a volver a tejer esos nueve puntos en cada vuelta. De las siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Siete vueltas rectas con nueve puntos, cada una en color azul marino. Ok, mis amores, vean, aquí ya terminamos. Ajá, hasta la vuelta trece. Vamos a cerrar con puntito deslizado. Hacemos una cadenita y vamos a dejar hilo para coser este bracito al cuerpo y para cerrarlo. Vamos a hacer dos bracitos del mismo, sí, con las mismas indicaciones. Miren, aquí están. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer aquí en el puñito lo mismo que hicimos en la cintura. Déjenme sacudirlo porque se me enredó aquí. Vamos a hacer un nudito corredizo. Aquí está. Y vamos a hacer el puñito. El puñito viendo hacia arriba. Vamos a tomar la hebrita que dejamos de color piel aquí por atrás, recuerda, en la vuelta cinco, en la vuelta seis. Y vamos a entrar aquí. Hacemos una cadenita y vamos a volver a entrar aquí mismo. Y hacemos un punto bajo. Un punto bajo. Nos vamos llevando la hebrita que dejamos ahí. Y vamos a hacer dos puntos bajos y un aumento. Ay, aquí se me está... Los estoy pegando, mis amores. No veo. Ok, ahí está. Dos puntos bajos y un aumento, dos puntos bajos y un aumento por toda la vuelta. Al final tendremos doce puntos. Cerramos con punto deslizado. Hacemos una cadenita, cortamos y dejamos un poquito de hilo solo para perderlo dentro del tejido. Termino y regreso para decir cómo rellenar. Ok, mis amores. Vean, aquí ya terminamos, ¿sí? Lo que es el puñito. Vamos a rellenar este bracito tomando nuestra limpia pipas. Tomando la medida del bracito. Y vamos a doblar. Una, dos, tres, cuatro y cinco veces. Entonces, esta puntita, pues la vamos a cortar. Ahí está. Ahora, esto lo vamos a torcer, mis hermosas. A torcer, a torcer, a torcer. Y vamos a entrar por aquí. Vamos a llegar al final del bracito. Estiramos un poquito, jalamos. Y se estira un poquito el brazo. Eso no importa, mis amores. Si ven que se estira un poquito, no importa. Vamos a insertar nuestra aguja con el hilo que dejamos. Ahora, vamos a pasar de aquí a, de un punto de aquí adelante y un punto de atrás, porque vamos a cerrar en planito. Y volvemos a repetir. Si, hasta terminar de cerrar esta parte. Ya que terminamos, mis amores, vamos a dejar este hilito en reserva para coserlo al cuerpo. Pero aquí ya nos quedó, vean, el bracito. Y así nos queda el otro. Vean, ahí están los dos bracitos. Ya cerraditos y ya rellenos. Muy bien, mis amores. Entonces, vamos a continuar porque aún faltan algunas cosas. Vamos a hacer lo que viene siendo la solapa, que también es en color azul, para terminar con todo lo azul y continuar con lo que sigue. Ok, mis amores, vean, aquí ya hice 35 cadenitas en color azul. 35, ¿sale? La última no la voy a tejer. Me voy a la que sigue y hago un punto bajo. Punto bajo. Y así me voy a ir tejiendo por toda la cadenita hasta tener 34 puntos bajos. Para formar lo que es la solapa del traje del profesor jirafales. Aquí, mis amores, vean, aquí ya terminé. Voy a hacer una cadenita. Voy a cortar un poquito de hilo porque esta parte la vamos a cerrar aquí a coser al final. Ya cuando coloquemos en el cuerpo del profesor jirafales. Con estas dos hebritas voy a hacer dos nuditos para asegurar esa costura y no se me deshaga al final. Aprieto muy bien. Y vean, aquí voy a cortar esta hebrita corta. Y esta es la pieza de la solapa. Vean, así nos queda. ¿Sale? Bueno, ya tenemos eso. Vamos a avanzar un poquito más. Antes de terminar el video, vamos a hacer lo que viene siendo la camisa en color blanco. Miren, mis amores, para la camisa voy a hacer 6 cadenitas. La última no la voy a tejer. Me voy a la que sigue y voy a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Voy a hacer una cadenita y voy a girar. Y vuelvo a repetir 5 puntos bajos. Así hasta la vuelta número 4. Terminamos la vuelta número 4. Hacemos una cadenita y giramos. Vamos a hacer una disminución. ¿Cómo voy a hacer la disminución? Saltándome este punto que es en el que debería tejer. Me voy al que sigue y hago mi punto bajo. Y hago mis otros 3 puntos bajos que son los que me restan. Al final de esta vuelta tendré 4 puntos. Hago una cadenita y giro. Me salto este, voy al que sigue para formar una disminución. Y hago 2 puntos bajos más. Al final de esta vuelta tendré 3 puntos. Hago una cadenita y giro. Me salto el punto que viene, que en el que debería tejer. Voy al que sigue. Hago 1 punto y hago 1 punto al final. Y tengo 2 puntos bajos. Hago una cadenita, voy a girar y me salto este punto. Voy al último y solo tejo 1 puntito. Y aquí tengo ya lo que viene siendo la camisita. Hago una cadenita para simular la camisita del traje de don, del profesor Jirafales. Ahí está. Vean, esto va a ir aquí. Ajá, aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo que viene siendo el cuellito. Ajá. Que también es en color blanco. Ok, mis amores, vean. Aquí tengo 8 cadenas en color blanco. La última no la voy a tejer. Voy al que sigue y hago 1 punto bajo. En el que sigue hago otro punto bajo. Voy al azar. Entro en la siguiente cadenita. Salgo. Tengo 3 tacitas en el gancholazo y las saco juntas. Voy a hacer media vareta. En el que sigue voy a hacer un punto deslizado. Ahí está. Vuelvo al azar. Entro aquí en la cadena que sigue y hago otra media vareta. Y en los 2 puntos que quedan hago 2 puntos bajos. Y esta pequeña piececita viene formando. Hago una cadenita. Y voy a cortar aquí. Esta piececita viene formando el cuellito. Esta pieza la voy a pegar. Esta no la voy a coser. La voy a pegar porque es muy pequeñita. Hago 2 nuditos. Y reservo. Ok, mis amores, vean. Así nos queda el cuellito. Aquí este punto deslizado hace la parte central del cuello. Ajá. Vean. Bueno. Reservamos. Ahora vamos a tejer lo que es la corbata. Yo la corbata la hice con un hilo más delgadito. Del que vengo tejiendo en color rojo. Esta es hilaza eulali. Si ustedes no tienen. Pueden sacar la mitad de hebritas de su hilaza que estén tejiendo. Si son de 4 hebras sacan 2. Si son de 6 sacan 3. La dividen. Y de ahí tejen la corbatita. Yo tejí para la corbata 8 cadenitas. Ahora. La última no la tejo. Voy a la que sigue. Y voy a hacer un punto deslizado. Mis hermosas. Ok. Ahí está. Un punto deslizado. Voy a tejer. Vamos a tejer 5 puntitos. Disculpen. Pasó la basura. Y tuve que parar el video. Hicimos el punto deslizado. Y vamos a tejer 5 puntos bajos. 4 y 5. Aquí me queda un punto por tejer. En ese punto voy a hacer medias varetas. Voy a lazar. Entro en la cadenita. Tengo 3 gazas en el gancho y los saco juntas. Llevo 1. 1, 2, 3, 4, y 5. Ahora voy a hacer un punto deslizado aquí en el primer punto. Miren, ahí está la basura. Bueno, es recordatorio por si ustedes quieren tirar su basura. Si no se acordaban. Ok. Aquí está el punto deslizado. Hago una cadenita y voy a cortar hilito. Yo voy a pegar esta pieza. Así es que. Pues nada más dejé un hilito ahí para perderlo dentro del tejido. Con la agujita lo pierdo. Y vean, así nos queda la corbatita. Ajá, ya perdiendo el hilo nos queda así la corbatita del profesor girafales. Vean, ahí está. Bueno. Voy a tejer de una vez las orejas, mis hermosas, para ir avanzando. Porque son varias piezas pequeñitas, como pueden ver. Que no son nada difíciles, pero sí son varias. Entonces, voy a hacerles aquí un anillo mágico. Hago 1, 2, 3, 4, 5, y 6 puntos bajos. Jalo la hebra corta. Ahí está. Ajá. Déjenme aprieto este puntito. Ahí está. Y así lo dejo, mis hermosas. Hago una cadenita y voy a dejar hilo para coser la orejita a la cabeza. Ahorita pierdo ese hilito corto que quedó aquí. Este. Y con este voy a coser la orejita. Y aquí ya tengo la otra. Vamos a hacer dos. Aquí tengo ya las orejitas. Y pues bueno, mis amores. Creo que hemos llegado al final de este video porque ya se hizo muy, muy largo y nos va a costar un trabajo subirlo. Pero no importa, mis amores. Pero no importa, mis amores. Nos falta el sombrero, el cabello, tejer y coser las orejitas y las patillas, decorar su carita. Y por supuesto les voy a enseñar a hacer las flores. ¿Qué les parece? Ya nos falta menos. Y ustedes saben que la armada es la que nos lleva más tiempo. Así es que quise avanzar lo más que pude en este video para que en el otro pues sea menos largo. Bueno, mis amores, pues espero que les esté gustando. Déjenme quito esto para que admiren este hermoso profesor jirafales. Vean qué lindo. Espero que les esté gustando y que si es así me regalen un dedito arriba, comenten, compartan, me etiqueten en todos lados, se suscriban y le den a la campanita para que YouTube les avise cuando tenemos un video nuevo y sean las primeras en venir a verlo. Mis amores, les mando muchos besitos. Saben que las quiero, que las quiero ver felices. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.